Hola si chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish y todavía no se han suscribido a este canal. No se olviden de presionar en la cajita roja donde dice suscríbete para que sean parte de la familia Spanglish. Y la familia Spanglish sigue creciendo. Hagan eso ahorita, presionen esa cajita y suscríbanse a nuestro canal. Como ven en el título de hoy, hoy traigo este maquillaje súper clásico y muy muy fácil para hacer para ahorita en estos tiempos de fiestas. Y también como ven en el título, este es un collab con mi amiguita del canal de Lady y más. Aquí les dejo un poquito de su maquillaje y un poquito de su canal. Miren esto primero, ¿ok? Amigos del canal de mi amiga Anais, Hoy Spanglish, mi nombre es Lady del canal Ladies y más. Y hoy los vengo a invitar a que cuando termine su videíto de mi amiga Anais, vayan directamente a mi canal y vean este maquillaje que recreé para estas fiestas de Navidad. Así que los espero por allá. Bye. So, no se vayan a ir al canal de mi amiga de Lady y más. Y ya hay que empezar a ver cómo, si ustedes quieren ver cómo yo hago este maquillaje, sigan viendo, pónganse cómodos y vamos a empezar a ver cómo yo hago esto. Este maquillaje es la primera vez que hago un maquillaje aquí en mi canal. So, ojalá que les guste y si quieren ver más maquillajes como de holidays o cualquier tipo de maquillaje, déjenme saber abajito o denme un like. So, vamos a empezar este tutorial. Bye. Ok, chicas. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta paleta, un color neutral y lo vamos a poner en todo nuestro ojo. Y esto va a ser como base para todos los colores que vamos a usar. Entonces vamos a tomar un color un poquito clarito café y ese va a ir en la cuenca y lo vamos a difuminar para hacer el color de transición. Después vamos a escoger un color un poquito más oscurito y también lo vamos a poner en la cuenca para poner definición en el ojo. Después vamos a tomar un color blanquito y lo vamos a poner en el párpado móvil y esto va en toquecitos porque este va a ser para que se vea llamativo y tenga un pop nuestro ojo. Entonces tomamos otro color más blanco y también lo ponemos en el párpado móvil y difuminamos, difuminamos para que todo se vea bien blended. Vamos a tomar un color café oscuro y lo vamos a poner en forma UV y esto le va a dar definición a nuestro look y le va a dar un poquito de como smoky. Entonces después de eso solo difuminamos para que todo se vea bien. Vamos a tomar un glitter y lo vamos a poner en nuestro párpado móvil y otra vez difuminamos y después vamos a tomar otra vez un color cremita y lo vamos a poner en el hueso de las cejas. Y otra vez difuminamos. Eso es lo que tiene que ser difuminar, difuminar. Después vamos a tomar nuestro denileador o eyeliner y hacer nuestro eyeliner. Y después voy a tomar este pigmento azul con una brochita súper chiquita y voy a esprayarlo con setting spray y lo voy a aplicar en lo que es lo de abajo de mi ojo. Y después voy a tomar este glitter como de gel y lo voy a aplicar encima, arriba de mi párpado móvil y ya, mis eyelashes y mi mascara. Y eso es todo para este look. Después voy a tomar este color nude de NYX Cosmetics y lo voy a aplicar en mis labios. Y después voy a tomar un color más pink, ese es de Rimmel London. Y eso es todo, miren amigos, ustedes pueden poner cualquier color de lipstick que quieran. Yo lo quise tener un poquito neutral, pero sí se va a ver bien con un rojo, un varón, con el que sea. Pues gracias por ver y nos miramos en el próximo video. Adiós.